Para que viene mancha para que estamos aquí en un nuevo video de complejo Bueno, tenemos al equipo ¿Cómo te llamas? Mateo Manlor TheFace Contra Optic Me estoy remeando, boludo Bueno, usted puede cerrar el orto Cerra el orto Yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer A ver, ¿quién estoy viendo? Manlor Con la M8 en diamante porque no lo puedo conseguir en materia oscura Y Toto con la materia oscura Veamos lo que hace Primera baja de la partida se la lleva el equipo de Toto Como saben Cerra el orto, ¿qué te dije? Bueno, la segunda baja para Toto parece que le quiere hacer respawn Lo tiene por atrás, intenta buscarlo ¡Ojo! Le jotea por ahí, no puede ¡Ay! Lo termina matando Manlor Gamer Manlor Gamer decide tomar este objetivo Parece que lo va a intentar dematar pero no puede Saca a la otra... Bueno, pero ¿qué hace? Le queda poca vida, lo destroza y ¡pum! Segunda baja para Manlor Gamer Bueno, a mí me parece que ya sabe dónde está respawneando Lo tiene todo bajo control Le hace un shuteo por ahí Toto le quiere hacer respawn Toto le quiere hacer respawn Y le sale perfectamente, elige cambiar de lado Parece que se va a esconder en un lugar ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos a jugar! ¡Intenta! ¡Ah! Se la lleva la single Manlor Gamer ¿Están todos atentos a la jugada? ¡Pum! Nueva baja de Toto ¡Eh! 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 ¡Manolo! ¿Cómo va? ¿Con qué parece esta partida? Bueno, me parece que... Está yendo todo bien Hay un 2 vs 2 Hay a Quizcop La última vez ganó el otro equipo, como saben, de Face Ahora estamos jugando Giants Y contra Optic en otro país Y bueno, como saben... ¡Que te calles, Manolo! Que seguimos jugando Acá está Manor Gamer Que parece que lo va a... ¡Ojo! Que se esconde porque no sabe por qué hacer Así que ahí Va Lo quiere atacar arriba de la casa Empieza a dar una bala, no le da ninguna Le clava las últimas dos Se va para atrás para esconderse El rey está recuperando vida Vamos a ver el lado de Toto Toto se pone para arriba Intenta ir por la derecha No, se cae quieto ¡Ojo! Le salta para arriba ¡Eh! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¿Qué hace Manor Gamer? Que le está pegando a la pared Por favor Toto se está aprovechando este momento para intentar matarlo Parece que lo va a destrozar En este momento tenemos... Los coordinadores Los coordinadores de ambos equipos Como saben, desde mucho tiempo Toto nació en Filadelfia Tuvo tres hijos Y... Y todavía no se casó Y dicen que su apodo es El Fuego Feroz Y bueno, después le... Sí, eso se me comunica entre líneas El manager ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toto contra él? Porque parece que es mucho mejor Ojo, 30 por las paredes Intenta espagarlo por la izquierda Sale por la izquierda Le dan las balas No le da ninguna Y le termina matando a Toto Toto con la mira de hilo parece ser Que está llevando la M8 Como todos saben ¿Qué tenés Toto en la clase que querías? ¿Te gustaría contarnos? Bueno, parece que no sabe hablar así que... Vamos a esperar a ver quién hace la baja Toto Toto Intenta darle Lo termina matando a Mateo Perfectamente Mateo, ¿querés contarnos qué llevas en la arma? Además de la mira de reflex Una mira Muy buena descripción Parece que me... Que me he vuelto loco Vamos a ver si con la mira de hilo Le puede ganar la mira de reflex, ¿no? ¿Cuál será mejor? No sé Ustedes deciden Intenta Esprayar por ahí Pero no puede Sigue, sigue, sigue En serio, chicos, es por ahí este Las balas pero Mateo se parece que se la esponjea completamente Optic está muy nervioso en este momento No entiende por qué no lo puede matar Salta Y salta el otro Salta, salta Parece que tienen Wildhack 2 logo de tanto que se ven ¿Dónde es con eso? Si se puede Gref siempre va arriba en los videos Parece que están diciendo cosas Estamos moviendo rata contra rata ¿Hasta cuánto lo pusiste? ¿Hasta 20 o hasta 15? 20, no lo voy a poner a 15 Bueno, entonces Toto le quedan solo 9 bajas para ganar Mateo intenta desploiarle por ahí pero no puede Intenta de shutearla La shutea No, 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 no Ah, se esconde Buenísima baja de Mateo Toto no sabía que hacer Según alguien en la partida El chico misterio parece que es Juan Pablo No, 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 no Lo por ahí Eh, buenaaaa Toto Toto la gira Vamos a la cámara de Toto Con la materia oscura parece que cambio a reflex No, no sabe porqué Parece que no le puede dar Eh, Manuel intenta de cambiar de arma No sé Qué intenta hacer, no, la verdad A ver, vamos a comunicarnos a los niños Hola, Antonio Bueno, estamos en un competitivo Quería decirle algo a los jugadores Sí, la verdad es que la última vez Che, Juampito ¿Qué sueño acá? Eh, Juampito Corto Gracias Y bueno, como decía, la última de torneo no sé qué Y qué sé yo, y chau ¡Ojo! Tercera baja de Toto Parece que va ya Sí, mira, por terminar la partida Malnor no sé si ya se está rendiendo Es que no tiene muchas cosas que hacer Eh, la verdad Ojo, ojo, la chutea, la chutea, la chutea No, 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 Malnor, que no está ahí ¿Cómo vas a atravesar 20 paredes? Toto parece que solo lleva Eh, no sé cómo se llama Y lo otro tampoco Parece que ha desenfundado Eh, no, porque la verdad No sé cómo se llama eso rojo en inglés Pero en español Toto lleva el fallo con M8 Con Reflex Uh, parece Crips en leech Municia Eh Bueno, hablando con Con el Cod mentalista Eh, Manoro Ay, Manoro Eh, digo, todo, todo Manoro va a activar la guadaña Sé que Manoro va a activar la guadaña Pero parece que todavía no Pero parece que sí No, no, no Eh, no se vale No, no, no Entonces no puede ser Salí glitch 2 a 15 Le faltan 3 bajas Para poder alcanzar a Mateo Me digo A Toto Y Toto no sale No, no, no Ah Te la he dirigió Muy buena Ojo que le hace super respawn Intenta ir al otro lado Buscarlo rápidamente No cuenta Le empieza a deshutear Pero no puede darle Ojo, salta para la derecha Intenta darle No, perfecto Le termina haciendo la baja Va a respawn del otro lado Intenta darle Va Le cagó la triple A Toto Ahí está Le hace respawn Le queda una baja Para ganar Manoro está nervioso Utiliza el glitch Para irse para atrás Porque sí Le queda poca vida Saca la guadaña Primera baja De la guadaña Vale, no No se vale Toto se esconde Atrás de todo Toto 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 Pase que se va a caer La guadaña Y 6 bajas De Mateo Le quedan 3 Para alcanzar a Toto Toto le queda una baja Para terminar la partida Está cambiándola en el lugar Esperando a que se le acabe la guadaña Manoro sigue utilizando la guadaña Por eso que le queda poco Y le termina dando la baja Para ganar la partida Bueno, parece que ganó el equipo de Optic Y bueno, nos vemos Adiós Saludos en competidores Tú le esperas con la papaya No digáis nada No os entendería ¡Se la banana! ¡Me la banana! ¡S-E-S-E-P-A-C-A-C-A!